peso pluma viene a una sesión de bizarra y bizarra la da a demostrar que si la aplica yo quiero que ustedes se suscriban si están en verdad de acuerdo conmigo que bizarra la apliquen todo vamos a reaccionar a la sesión no sé qué número lo veremos aquí veo en una esquina 55 sesión número 55 de bizarra vamos a reaccionar a ver qué es el chamaco está muy contento eso es que le gustó la ascensión no es de que que di que peso pluma número 55 ya ustedes saben esperate que lo que iba así y bizarra primera vez en la en el tiempo que yo vengo escuchando tengo escuchando a bizarra primera vez que él monta como quien dice la voz de porque es la voz de a mí no me digan que eso es la voz de otra persona que monta la voz de mencionando su nombre en su primer tema eso es lo que yo escucho y quedo duro el corrido mi gente wey como si ha ido viral eso en verdad eso en verdad nadie lo escuchaba pero ahora viene a este muchacho peso pluma implementó eso y todo el mundo está ficiado desde cdc de cdc Sigo aquí Ando varias noches sin dormir Ando varias noches sin dormir ¿Por qué? Estoy pedo no te voy a mentir No me mientas pero dime Le hablé a otra morrita al deducir Le hablé a otra morrita al deducir Que te perdí Que me perdiste Y ya no hay más Cosas que contigo quiero hablar Bueno allá tú Con otra piel yo te voy a olvidar Bobo De mi mente yo te voy a sacar Y Ya nos verás Ya pues hoy eso está durísimo Pistear Pura cadena gruesa Y las plebetas son del Instagram Ey Por un efecto de fingo De fingola Diamantón Llevo en mi globo Diamantón Llevo en mi globo El diablo Espérate Diamantón Llevo en mi globo Miren Esos son un efecto de película Si ustedes se dan cuenta En la parte de atrás Bizarra está haciendo así Pum 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 Y eso se ve de película Pate Felipe es mi reloj Yo sé que tanto me gustó Y ahora navegamos por el ley Y para Sinaloa me voy también Y las champañitas Demasiado duro en bailar En bailar no se puede decir muchas cosas Estas saben bien Así no me compavisa Ya hablo de un Un gorro virtual En verdad se pasan La pieza La inteligencia artificial Y el Y el algoritmo Desde la computadora Se burlaron De la tecnología En verdad Cuando se juntan esas dos cosas Vos por lo que hay Pero está duro el tema Hasta Argentina viejillo Hasta Argentina Una doble P Arriba los corridos Montale duro Sigo aquí Seguiré yo Sin poder dormir Todo cambió Cuando te fuiste de aquí Ya me prometí Todo cambió Cuando te fuiste de aquí Ya me prometí Repetí Repetí O sea Repetí esta otra chica Como tú Así que roba de durísimo Manita Que lo que te dice Es mi individuo en la casa Y ya será Muy tarde Pa' cuando quieras más Tú solita Tienes que aceptar En mis brazos Ya no vas a estar Te guayaste Y ya nos verán Pistear Y ya nos verán Pura cadena gruesa Y las plebitas Son del Instagram Del Instagram Del Instagram Mi amantón Llevo en mi globo El THL Sicario Sicario Ey Se están burlando Yo creo que Hollywood Les queda corto Ellos se ponen a hacer una película De Hollywood Y les sobrepasan A la A la A la A los Efectos que usa Hollywood Yo creo que sí Hollywood yo creo que ya Debería coger loísimo Que cualquiera ahora Con una cámara Heavy heavy Y una computadora Que se mueva heavy De efecto Oye Por las rodillas Le quedo Smith te lo dijo Ay 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 Esa melodía Esa melodía Ay bobo Ay bobo Oye Yo sabía Bizarra nunca falla Manito Ese Ese Durísimo Demasiado Duro Demasiado talento tiene Yo no sé cómo Dejen aquí en los comentarios Como usted lo 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 catalogan Artista Productor O O No sé cómo explicarte Pero como todos lo catalogan A bizarrar Para mí es un artista Porque lo que ella hace es arte En verdad que sí Usar Eso es arte En verdad que sí Es artista Para mí No olvides suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de estos videos que yo estoy subiendo Te lo dijo Te lo dijo Si O Que Si o que No es que no Si o que Ustedes ponen si O me gustó su parte Me gustó esto Me gustó lo otro Ustedes comentan No olviden suscribirse y activar la campanita Hasta aquí ha llegado el video Ya ustedes saben Se me cuidan No hay que darle mucha luz Que eso quedó durísimo Eso no hay que darle mucha luz Es verdad que sí Durísimo quedó